Una mina de sal de roca en la ciudad de Maselló, en el noreste de Brasil, se derrumbó parcialmente este domingo sin dejar víctimas gracias a que toda la zona ya había sido evacuada. Ahora, el colapso de la mina amenaza con un desastre medioambiental. La compañía petroquímica que está detrás de la excavación de la mina dejó de operar en el área en 2018, cuando interrumpió sus operaciones tras las primeras señales de hundimiento del suelo. Ante una inundación, la sal disuelta en las aguas de la zona podría provocar una catástrofe medioambiental.